Molestia existe en los pasajeros de colectivos y también instituciones que se ubican en la avenida de Aguirre entre los Carrera y Balmaceda porque los móviles del sector Antena La Florida han utilizado una pista como paradero en un lugar no autorizado para ello. Uno de los perjudicados es el Automóvil Club de Chile, que tiene alumnos en práctica en la conducción y todos los días deben luchar para que los colectivos no bloqueen los ingresos. Ne immunos comprensil, integró la su norma de Añeh, que con la Se han hecho denuncias a carabineros y dirección de tránsito, pero de igual forma en algunas horas del día, con menor movimiento de pasajeros, los autos se quedan estacionados en el área. Se han hecho denuncias a carabineros y dirección de tránsito, pero de igual forma en algunas horas del día, con menor movimiento de pasajeros, los autos se quedan estacionados en el área. Se pide más fiscalización policial y municipal en el área.